¿Quién es la posada? ¡Pura sabrosura! ¡Hana y ¡ay! ¡Estoy en la casa! Estoy muy contenta, hace mucho que no las veía, ¿cómo están? ¡Ay, muy bien! ¡Qué gusto verte también! Igualmente. Oye, vienen de una familia numerosa. Una familia ruidosa. Platíquenme, ¿desde cuánto tiempo antes se empieza a preparar la Navidad? ¿Se hacen intercambio? ¿Quién hace la cena? ¿Cuál es ese sabor, ese olor que no puede faltar en una Navidad de las Hush? Bueno, nada más para dar un resumen, mi papá es uno de cinco hermanos. O sea, mis abuelitos muy calientes. ¡Qué cara! ¿Y se juntan todos los hermanos? Todos. Somos más de cuarenta que nos juntamos, cantamos canciones. Nacimos en el sur de Estados Unidos, en Luisiana. Y vamos a un rancho que es la casa de mis bisabuelos, ahora mi abuela. Y es... Hacemos una fogata, ahí cantamos villancicos. O sea, toda la familia es bohemia, todos cantan. No, no, no cantan. O sea, les gusta... Ajá, les gusta cantar y es como echar... Relajo. Relajo, pero no, 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 así no deseo. ¡Oh, no! Tío, te estás desafinando. Tío, por favor. Espérame, no puedo hacer mi armonía. Exacto, pero mi abuelita y todos sus hermanos amamos la música. Entonces, está lleno de música. Hay tradiciones de Estados Unidos y tradiciones de México, porque mitad de mi familia es de Estados Unidos, la otra mitad es de México. Entonces, así como hay pavo, hay tamales. Ok. ¿No? Así como hay tequila, hay ponche y... Entonces, hay un poco de todo. Hablando de sabores en estas Navidades, ¿ustedes qué sabor le agregan a su familia a la hora del convivio? ¿Es un sabor dulce? ¿Es un sabor...? Yo alegre. Alegre. Bueno, más bien como que espontáneo, ¿no? Como que sí, sí, sí veo que se está aguadando la pisa. Entonces, Ashley, yo nunca... Ashley sería el agridulce. Ashley sería el agridulce. Un chimichurri, una cosita... Así, cosas que puedo decir que o pueden hacer que todo el mundo se ría o... Se siente incómodo. Se siente muy incómodo. Un gas a mitad de la fiesta. Eso sí, ¿no? Eso sí, ¿no? Algo tenían ustedes de juegos artificiales y gases, ¿no? ¿Hubo algún experimento que hicieron en su momento? Ah, sí. Yo quería estar haciendo lo que estaban haciendo todos mis primos, de estar prendiendo los fuegos. Y obviamente no lo hice bien y se cayó la botella. La botella y todos los cohetes empezaron a ir hacia la casa. Entonces, yo fui a mover a mi bisabuelita. ¡Sálvala! La buena onda. Fuiste tú. Y me quemó la pierna y quemé. Ah, ok. Pero no hubo otro gas de por medio. No ha habido de qué. Seguro de la bisabuela. ¿Qué sabor serías entonces? ¿Tú sí en el convivio tú eres dulce? Ay, sí. Yo creo que sí. Hannah es la positiva. Todo está bien. O sea, yo puedo decir, hay que ser... Ok. Hay que ser... Ok. Hannah se despierta en la mañana, aunque sea a las 3 de la mañana y... ¡Hola! Hannah y Ashley con nosotros y tienen todavía muchas sorpresas más. ¡Hasta!